No te dejes hacer que no te venza, no te dejes vencer por el maltrato. Denuncia si te pegan, denuncia si te insultan, denuncia si te sientes herida, maltratada. Violencia contra ti que nadie acepta, violencia que te hiere y te asesina. Estamos todos juntos, solidarios, estamos para ti todos unidos. Quizá esta canción te ayude un poco, mujer tienes apoyo y no somos poco. Tienes tus derechos protegidos, tienes tus derechos asistidos. Tienes todo un pueblo solidario, tienes que vencer ese calvario. Tienes todo un pueblo solidario, tienes que venceros. Que nadie acepta, violencia que te hiere y te asesina. Estamos todos juntos, solidarios, estamos para ti todos unidos. Quizá esta canción te ayude un poco, mujer tienes apoyo y no somos poco. Tienes tus derechos protegidos, tienes tus derechos asistidos. Tienes todo un pueblo solidario, tienes que vencer ese calvario. No te dejes hacer que no te vencer por el maltrato. Denuncia si te pega, denuncia, denuncia si te pega, denuncia. Denuncia si te pega, denuncia.